¡Suscríbete al canal! Muchos tipos de servidores. La cuestión es que una de las personas que están creando plugins ahora mismo está configurando para mí y la cosa es que antes había unos derechos de autor y tal que no me permitían grabarlo y me los ha cedido y gracias a estos mil suscriptores tengo este honor de presentar varias cosas. Vale, la cuestión es que ahora vamos a tener el server de mods y el server de multiversiones o sea que vamos a poder tener servidores de mods, servidores de varias versiones, múltiples cosas todos unidos en uno. Bueno, la cosa es que estaban todas estas personas que estaban creando servidores y tal quieren tener servidores de por ejemplo de la 1.6.4 y la 1.7.2 que bueno, ahora mismo es la que hay. Esto va a servir para mucho tiempo y hasta que yo me aburra, ¿vale? Vale, entonces, aquí es donde os voy a explicar cómo hacer estos servidores. Me cago en la puta. Este mensaje os lo juro, no me sale nunca si no grabo. Esto es una putada. Vale, la cosa es que en este de aquí vamos a aprender a crear un servidor para varias versiones y en este de aquí un servidor para mods y no tienen por qué estar separados, ¿vale? Podemos crear un servidor para mods de diferentes versiones o podemos crear simplemente servidores sin mods, o sea, solo plugins de diferentes versiones o de la misma versión para diferentes cosas y bueno, lo que se os ocurra. Bueno, o sea, hay un millón de cosas. Vale, voy a empezar por los servidores para mods y luego voy a pasarme a los servidores de múltiples versiones y os los voy a explicar todos juntitos, pero en diferentes vídeos para que no os hagáis un lío aquí yo explicando y vosotros os hagáis un lío. Así que bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa que esto también va a salir en los siguientes vídeos, ¿vale? Y bueno, pues después de esta breve pausa que bueno, simplemente voy a cortar el vídeo, ¿vale? Pues empiezo ya con todo. Bueno, pues os quería comentar antes de hacer esta pausa que soy Misterism, estáis en mi canal y si no lo estáis, pues lo estáis viendo igualmente. Y bueno, esas cosas que digo, pasaros por mi servidor, VerteHackers, que últimamente están muy divertidos con sus nuevos proyectos y esas cosas. Así que bueno, pues pasemos a la pausa. Bueno, como ya me he presentado en la introducción del vídeo, pues ya directamente voy a pasar. Vale, lo primero es server mods, ¿vale? Yo aquí ya tengo mi super paquetito creado, pero bueno, vamos a crearlo desde cero. Así que bueno, eso a tomar por culo, sí. Vale, server mods. Tenemos aquí la carpetita de server mods, ¿vale? Y yo me voy a irme a mi zona de descargas, ¿vale? Que bueno, me lo he descargado. Bueno, lo he dejado en descargas para que no estuviese por ahí. Esto no me preguntéis si en coño lo ha creado, pero pasando, como podéis ver, pues me descargo un montón de cosas, ¿vale? Para poder probar múltiples cosas, ¿vale? MPC, PC, PC, PC. Vale, esto aquí es un archivo, ¿vale? Pero yo lo he configurado a mi gusto para que tuviese mis cosas. Vale, todo eso, vale, ahí. Vale, estupendo. Vale, antes de seguir con esto, quiero explicaros una cosa. Aquí en el launcher, ¿vale? Este launcher lo voy a abrir con el notepate. Notepate. Vale, y el launcher más o menos es este código de aquí raro de cojones. Pero realmente a mí no me hace ni puta gracia este código. Así que bueno, voy a tener que coger un launcher mío. Que bueno, yo realmente os lo recomiendo, ¿vale? Que cojáis un launcher mío y cambiéis ciertas partes del código. Supongo que la mayoría de vosotros ya va a tener un launcher mío donde está utilizando su servidor y tal. Así que bueno, vais a poder utilizar el servidor este. Pero bueno, ya nos podemos olvidarnos de todo en sí, ¿vale? Y nos quedamos con los elementos que os habéis descargado de mí. Y bueno, vais a tener estos tres archivos. Vamos, el de librerías y bueno, vuestro launcher, que va a ser el que yo os he dado en su época, ¿vale? Cuando vosotros lo habéis descargado, ¿vale? Que es este de aquí. Y os lo conocéis. Vale, y simplemente vamos a cambiar ciertas cosas, ¿vale? Veis que aquí pues faltan cosas que aquí están, ¿vale? Pues simplemente vamos a copiar toda esta parte de aquí. Control-C. En el de Start vamos a cambiar el pause por esta parte, ¿vale? Y en la parte de arriba vamos a añadir esta zona aquí que es Start, Control-C y aquí Enter, Control-V. Vale, pues ya tenemos todo puesto, ¿vale? Estupendo, ¿vale? Le vamos a darle a guardar y solucionado. Cerramos el launcher, ¿vale? El launcher este pues va a tomar por culo. Así, fuera. Vale, y en el de Start pues le voy a cambiarle el nombre porque a mí me ha molado nada. M-R-I-SIM, vale, para que sepáis que es mío. Vale, vamos a darle a iniciar y bueno, en un principio nos tendría que cargar nuestro código. Puede ser que no nos lo cargue por algún tipo de problema que haya tenido yo en algún momento, pero bueno, en un principio debería funcionar todo estupendamente, sin ningún tipo de problema. Y como el vídeo va a ser muy cortito, pues vamos a acabar rápido. Bueno, va a estar cargando un rato, dejo, porque tiene que cargar muchas cosas. Cárgueme, cárgueme, cárgueme. Voy abriendo el Minecraft para que así vamos ganando tiempo. Minecraft. Como veis va cargando muchas cosas y tal, 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 tal. Eso. Es que en verdad el vídeo lo tendría que cortar porque es un poco coñazo, pero no lo voy a cortar porque al fin y al cabo quiero que veáis el proceso que hace todo el launcher, ¿vale? Y así veis más o menos cómo es lo que yo he hecho. Lo que nos va a cargar el launcher, ¿vale? Pues voy a iniciar con el 1.7.2, que es la versión que he puesto yo para los mods. Aún no he puesto ningún mod, ¿vale? O sea, está limpio. No he colocado nada. Se nos inicia Mojan, ¿vale? Y vamos a aprovechar, bueno, da igual. Tira por aquí. No hay conexión, no hay conexión, no hay conexión. Qué bonito. Bueno, tarda un rato en cargar, ¿vale? Yo antes lo he probado poniéndole mods y poniéndole plugins y tarda lo que no está escrito y un poquito más, porque la verdad es que tarda muchísimo. Lo he probado con la versión aquella que Jordyn descarga, ¿vale? De la 1.7.2 de plugins y un servidor de mods que yo tenía preconfigurado y lo he metido todo y funcionaba bastante bien. Solamente que tarda como unos 35 minutos en cargar, ¿vale? Y pues como que pasando un poco de que vosotros os tengáis que tragar 35 minutos de carga. Bueno, aproximadamente debería de haber cargado bien. Si no es que me ha dado ningún fallo, ¿vale? Todas las carpetitas y tal, tal, tal. Vale, ya está. Actualizar. En un principio aquí debería de aparecer lo del servidor de Minecraft. Me dice, pues no, no tienes conexión. Vale, este aquí no es. Pues este de aquí. No, me parece que tengo que añadir otro porque... A ver, editar. 2, 5, 5, 7, 7. Vale, este de aquí, editar. 39. Vale, aquí el fallo, ¿vale? Aquí pone dos puntos, ¿vale? Aceptar. Actualizo. Y en un principio... Vale, aquí ya está. Vale, pues era eso, ¿vale? Que es que como he estado trasteando, pues eso, un pequeño problema. Vale, aquí nos vamos a marcarnos entrando. Antes me ha entrado y desde ayer por la tarde que no consigo entrar. Después de que toquete 50 millones de cosas. Pero bueno, ¿qué más está? Bueno, la cosa es que se nos ha cargado todo, ¿vale? Y eso. Cancelo. Cancelo. Ah, me parece que teníamos que entrar con 4G. Puede ser, puede ser. Vale, como sabéis, a mí me gusta grabar mucho, ¿vale? Sin haberme mirado en exceso las cosas que hay. Porque así todos los problemas que me da a mí son casi todos los problemas que os va a dar a vosotros. Por eso lo hago de esta manera. No quiero que me salga perfecto, sino me gusta que salga mal. ¿Por qué? Porque si me sale mal, ¿vale? Vosotros lo vais a ver y vais a saber cómo coño solucionar ese problema que a vosotros también os va a dar. O que os puede dar, que quizá no os lo da, ¿vale? Pero a mí sí. Bueno, pero yo lo he probado de 50 millones de maneras, ¿vale? Y esto el problema ya me lo ha dado. De tal manera que, bueno, voy a intentar solucionar con vosotros delante el problema. Y bueno, he probado 50 millones de cosas y no sé por qué de vez en cuando no chuta, ¿vale? Minecraft 1.7.2 no chuta. Sí que chuta, sí. Mi ordenador se laguea, pero da igual, funciona. Multijugador, este de aquí es el que funciona. Conectando con el servidor. Entrando, entrando. Vale, me dice que no hay. Vuelve a probarlo. Entrando, 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 entrando. Entrando, quiero entrar. Sí, entré. Vale, pues ya está. Es simplemente eso, ¿vale? Si os da algún tipo de problema, simplemente es que tenéis que iniciar el Minecraft con el Forge. Aunque mi ordenador va blagueadísimo, pero bueno, da igual. Vale, y ya estamos dentro del servidor con, bueno, nuestros mods, nuestros plugins y todo lo que queramos aquí iniciado, ¿vale? Y sin ningún tipo de problema. Me voy a tener que dar OP, ¿vale? Porque no lo tengo. Porque yo hago help. Help. Y me parece que no tengo... Bueno, a ver, los típicos comandos, ¿vale? Que sí que... Pues nada del otro mundo. No hay rangos ni hay nada porque no he cargado plugins. Pero bueno, la cuestión está ahí. Vale, pues simplemente es este mini problema, ¿vale? Que ya está solucionado. Es simplemente que tenemos que entrar con el Forge y punto. No hay más. Vale, y quitando eso, bueno, pues como ya habéis visto, pues funciona fantásticamente, ¿vale? Con nuestros mods, nuestras cosas, tal, tal, tal. Va a salir del juego porque ya no pienso entrar más en el servidor. Vale, y esto de aquí lo voy a stopetear porque no me apetece. Stop. Vale, y ahora voy a hacer una cosa que es muy graciosa, ¿vale? Porque vamos a pasarnos un rato viendo como una mierda de archivos, cara. Vale, la cosa es que nos ha creado dos carpetas. Una de mods y una de plugins. Bueno, como sabéis, bueno, plugins metrics ya viene aquí como de esto. Por cierto, ¿qué coño viene aquí? Interesante. Muy interesante. Bueno, la cosa es que esto va a cambiar, o sea, el código ese que habéis visto, pues ya es inexistente. Vale, sigamos. Vale, ya podemos cerrar nuestro Notepad porque ya está la configuración hecha, ¿vale? Y vamos a pillar plugins por un tubo, ¿vale? Pues plugins por un tubo, ala. Plugins por un tubo, los seleccionas y todos. Control-C, Control-V, ala, plugins por un tubo. Veamos, ¿qué más? Mods, ¿no? Mods. Plugins metric, ¿quiere cambiarla? Pues sí, quiero cambiarla. Esto lo quiere copiar o reemplazarlo, copiar y reemplazar. A la toda por culo. Vale, estupendo. Ya tenemos aquí nuestros super plugins, ¿vale? Y en el de mods, pues vamos a tener que poner nuestros mods. Que bueno, yo de mods no tengo ni uno. Así que bueno, pues vamos a sacarlos de un sitio que no debería de sacarlo. Pero bueno. Da igual, esto más o menos para que veáis cómo se hace, ¿vale? Así sin miramientos. Vale, Minecraft. Mods. Y bueno, voy a poner uno de ellos, ¿vale? El ruins, Control-C, Control-V. Yo qué sé, por poner uno, ¿vale? No me miréis con mala cara. Simplemente voy a poner uno. Voy a iniciar el launcher. Y ya está. Vale, mientras esta mierda carga, ¿vale? Porque va a tardar lo que no está escrito y un poquito más, seguramente. Os voy a explicar una cosa, ¿vale? Supongamos que nosotros ya tenemos un servidor configurado y tal. Y bueno, pues, ¿qué más queremos que coger y meter nuestros super mods, ¿vale? En el servidor. Vale, pues simplemente vamos a tener que cambiar el launcher, estos tres archivos y la carpeta del libraris por los que nosotros tenemos en nuestro servidor. Y ya vamos a tener el servidor con mods. Bien, más cosas que os quiero explicar. Como os fijáis, ¿vale? El servidor está montado sobre un Minecraft Server. No está montado sobre un Crabbo Kit, ¿vale? O sea, puede ser de que algunos plugins no funcionen en este Minecraft Server, pero sí que funcionen en otros. Porque en verdad lo que le estamos haciendo es como añadirle un hack al Minecraft que no le va a sentarle muy bien. Pero bueno, como veis aquí ya podéis ver que no le sienta muy bien por todo el tostón de letra que está corriendo. Pero bueno, más o menos nos va a funcionar bastante bien. Vale, en un principio cuando nosotros acabemos de generar todo este super plugin, que por cierto yo tengo el Papastronica, un buen plugin. Y esas cosas cuando nosotros acabemos de todo esto, pues puede ser de que alguna cosa no nos funcione, alguna cosa no nos vaya. Y esas cosas. Vale, os comento otra cosa. En el servidor que yo estoy promocionando, ¿vale? Que es el de Crafteomanía. Estoy probando ciertas cosas nuevas que todavía en Minecraft no se han visto. Y bueno, por ahora están dando bastante buen resultado. Los usuarios todavía no van a poder verlas porque, bueno, están como un poco ocultas por si dan problemas o cualquier cosa de esas, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que estamos ahí, ¿vale? Lo estamos generando, estamos creando cosas nuevas. Es un servidor, ¿vale? En el cual vais a poder ver mods sin tener que poneros mods. Eso es todo un logro, ¿eh? Todo un logro. Y bueno, ya lo iréis viendo según vaya adelante. Ah, por cierto, otra cosa es que aquí en el launcher, si os fijáis, bueno, en más de un momento, os pondrá donde hay fuego en el servidor. Es bastante gracioso. Hay un plugin que yo dejo en descarga, ¿vale? Que no me había fijado hasta que inicié este launcher, ¿vale? Que nos va a decir en cuántos lugares hay un fuego. Y hay un comando muy guapo que podemos elegir y podemos decirle, ¿vale? Para ir a ese fuego y apagarlo. Es un poco cutre, pero bueno. Vale, esto nos va a tirarnos para atrás, actualizar, ¿vale? Venga, otra vez. Entra, 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 entra. Venga, 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 venga. Tira para adentro, tira para adentro, tira para adentro. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Vale, esto es una cosa que no había conseguido, ¿vale? Pero yo sí que lo he conseguido. Hostia, me cago en la puta la contraseña, ¿vale? Dame un segundo y ponga la contraseña. Un segundo. Vale, pues ahí estamos. Ya he puesto la contraseña. Estupendo. Y bueno, pues ya tenemos aquí nuestras cosas, ¿vale? Con nuestros grupos y todas esas cosas. Me parece que el grupo de manager se ha caído por problemas raros. A ver si ahora, ¿no? Manu A, D, D. Manu A, D, D. Vale, nos dice que usemos manload porque el grupo de manager se debe haber caído. No me extraña. Vale, sin problemas, ¿eh? O sea, esto es una cosa muy común que ya explico en los vídeos de Growth Manager, por qué puede suceder y cómo se arregla. Lo que pasa es que, bueno, aquí no estamos para arreglar ese problema, ¿vale? La cuestión es que me voy a dar mi OP porque no tengo OP. OP, easy. A la tira. Tengo OP. Muy bien. En un principio deberíamos de tener troposcientos millones de mods con troposcientos millones de cosas, ¿vale? Ahí, ¿vale? No tengo acceso al comando, no tengo acceso al comando. Tengo a tu ultra y sims añadido a la waitlist, ¿vale? Pues nos ha añadido a la waitlist dos veces en las dos waitlist. Estupendo. Vale. Vale, me parece que me voy a tener que darme gm1 eSims. Diría que se escribe así. Vale, estupendo. Tenemos el gamemode. Vale. Debería funcionar todo. Espera, voy a poner esto. Vale. Como veis, el frame protect funciona perfectamente. No sé, un baúl, por decir algo, ¿vale? Pues error interno, reporto a la admin, mentiramente, player interact. Vale, el LWC tiene un fallo por el ground manager. Bueno, estas cosas son lo más normales, ¿vale? El antivolt ultra nos va a irnos diciendo, ha sido añadido a la waitlist. Ha sido añadido a la waitlist. Porque, bueno, como comento, es que este servidor realmente no es funcional del todo, ¿vale? Porque, bueno, eso. Que hay ciertas cosas que hay que configurar, ¿vale? También hay que reconocer, ¿vale? Que nos vamos a irnos cayendo cada vez que intentemos volar. Porque está generando mi ordenador 50 millones de cosas. Esto en un cost no pasaría, pero mi ordenador sí. Porque ya sabéis que yo cuando grabo con Camtasia se me muere de asco el ordenador. Yo voy a comprarme un ordenador nuevo, gente. Donadme un poquito, ¿vale? Y podría hacer cosas más guays que esto de este timo. Ah, y me parece que tengo el de las boticas. No, pero tengo el de la supervelocidad. Sí. Tengo velocidad tropocientos y me voy a tomar por culo cada vez que intento hacer algo. Vale, ya que también tengo el X-Ray, pues sí, también lo tengo. Y ciertas cosas. Como sabéis, bueno, los plugins de anti-X-Ray, pues consumen un montón. Los mods de anti-X-Ray que le podéis meter a los usuarios funcionan bastante mejor y consumen muy poco. Bueno, aquí vamos a ir generando. El Ruins está puesto, o sea que espero que en el vídeo en algún momento encontrame una ruina. Bueno, sin comentarios. Vale, porque yo vuelo súper rápido y mi ordenador con el Camtasia es incapaz de conseguir nada. Gente, una donación, por favor, para mi ordenador, para que pueda ir más rápido. Y esas cosas. Bueno, ya un día de estos me encontraré Ruins. Como veis, bueno, pues las imágenes se van a ir lagueando y esas cosas, pero bueno, es lo que tiene. Y bueno, intentemos hacer algo. Vale, pues nada, sigamos para adelante, vale, ya está, los mods están puestos, los plugins están puestos. Como plugins me parece que hay como tropocientos. No recuerdo si había un comando para mods. Plugins. Toma ya plugins. 90. Vale, eso y mods. Yo recuerdo que hace unas versiones, sí que podía yo hacer esto. No, espera, sin ese mod, ¿no? Vale, ahí hay un pueblecito. ¿Que es de Ruins o es del mundo natural? No lo sé. Diría que es del mundo natural el pueblecito este, por lo mal hecho que está, sobre todo, porque el Ruins funciona bastante mejor. Sí, realmente es natural porque está muy mal hecho. Hay una calle caída, que hechos polvo. Vale, voy a intentar volar un poco antes de salirme del mundo y desfasarme. Y bueno, no encuentro ninguna ruin. Bueno, la cosa es que, ¿vale? Antes de grabar este vídeo yo he conseguido encontrar una ruina, ¿vale? Podemos configurar qué cantidad de ruines las queremos. A ver, en Ruins, en Mods, Ruins, Mods, Ruins, Log, ¿vale? Aquí, como podéis ver, bueno, o sea, ya está, ya está. Ya sabéis que funciona, ¿vale? Porque he puesto el Ruins y me ha generado un archivo. Vale, pues con eso ya está. Ya sabéis que funciona. ¡Hala! Ya está, ya me he alargado del vídeo, ya quiero plegar. Vale, me ha echado porque mi ordenador no me aguanta. Me dice que soy un pesado, que le doy mucho curro y que compro yo un ordenador nuevo porque no hay más. Esto, gente, coño, donaciones, donaciones. Bueno, los archivos de descarga ya sabéis, van a estar en mi web. Todo va a estar en mi web. Los vídeos y los tutoriales de todo esto. Dentro de muy poco voy a empezar a sacar Mods para poder poner en este servidor. Sacaré packs de Mods dentro de un servidor. Y esas cosas, bueno, muchas cosas. La cosa está en que, bueno, pues una donación, por favor, para mi ordenador, para que vaya un poquito más rápido. Se me ha quemado la RAM, le tengo que comprarle una. Cuesta 50 euros. No pido 50 euros de donación, pero si cada uno de vosotros me donase un euro, hacíamos gran cosa. Vale, pues eso. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que os haya servido. Y ya habéis visto que, bueno, descargándose mis archivos son súper fáciles de hacer. Es increíblemente fácil y no cuesta nada. Bueno, pues eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Y espero que le deis likes, os suscribáis y comentéis algo que siempre me gusta. Hasta el próximo vídeo. Audios. Bueno, gente, hemos llegado al final del vídeo. Aquí en nuestra web ya os la presento así para que todos la vayáis viendo. Por cierto, los clics de los anuncios vienen de puta madre. Os podéis crear un canal a través de este banner para ADFLI, si vosotros queréis dejar cosas en descarga. Y, bueno, si os creáis el canal de ADFLI a través de este link, vais a cobrar un 20% más de lo que vosotros generéis en sí. Os quiero recordar like en Facebook, seguirme en Twitter, YouTube y en Google+, que es como la nueva versión de YouTube. Aunque a mí no me gusta nada, pero bueno, nunca viene mal un like de más. Bueno, como veis aquí los nuevos vídeos de TheHackers. Luego las nuevas partes de Minecraft. Pero antes de... Bueno, mientras esto va cargando, me voy a ir a enseñaros toda la gente que me va hablando a través de Facebook. Que poco a poco, pues, va preguntándome cosas, va comentándome cosas a través de este super canal de Facebook. Y poco a poco, pues, todos van creando sus servidores. La verdad es que he participado en muchos de ellos. Hay otros que no puedo llegar a participar porque queráis que no, pero esto requiere mucho tiempo. Y, bueno, aquí vosotros os podréis descargar vuestro servidor. Aquí, como os habéis fijado, Minecraft, descargar servidor. Este final para el 1.7.2. Que, bueno, ya veis que el 1.7.2 acaba de salir hace un par de días. Y justo ya tengo una versión nueva, una versión beta. La 1.6.4 Pro, la 1.6.4... Bueno, aquí están todos los servidores que he ido dejando en descarga, según la versión. Hay de más antiguos, pero ya no los pongo porque son demasiado antiguos. Y poco a poco, pues, van saliendo los más nuevos. Ahora, dentro de unos segundos, antes de llegar al final de este vídeo, vais a ver una promoción. Que supongo que por ahora va a seguir en pie. Bueno, aquí tenéis muchísimas hojas de las cuales vosotros podéis ir viendo. Por ejemplo, plugins compatibles. Aquí hay una lista completa de todos los plugins que yo haya subido. Y en unos segundos se nos va a cargar la imagen de YouTube. Y podemos ver que los plugins, pues, poco a poco se van subiendo aquí. Os quería recordar, como siempre, que las donaciones son muy importantes. Podéis hacerme una donación, podéis hacerme un pago. Bueno, podéis seguirme. Perdón por esta mini espera. Pero, bueno, como comentaba, pues, esto pesa mucho esta página. Ya que hay muchísimos vídeos sobre plugins que yo he ido sacando. Y, bueno, supongo que dentro de un tiempo llegarán a estar todos los plugins que realmente funcionen en internet. Los tendré ya aquí. Y, bueno, vosotros mismos le podréis darle a descargar aquí simplemente. Y, bueno, pues, poco a poco voy llenando esta super lista. Y, bueno, vamos a ver más cosas que tengo. Por ejemplo, aquí en la zona de tutoriales, pues, podemos aprender cómo jugar. Bueno, cosas para aprender. Incluso crear un servidor. Aquí hay un tutorial completísimo de cómo crear un servidor sin ningún tipo de fallo. Os aseguro que viendo todos estos vídeos vais a saber configurar un servidor perfectamente. Aparte le podéis añadirle plugins. Y próximamente os voy a enseñar también cómo ponerle mods. Qué tipo de mods. Vais a poder incluso descargar packs con los mods. Es útil que vosotros me compartáis y le deis a me gusta. Y luego vosotros me podréis encontrar más fácilmente si os sucedió de algún problema. Si me queréis pedir ayuda, como os comentaba, pues, aquí en los mensajes de Facebook. O en los de Twitter también. Incluso comentarios en los vídeos de YouTube o por Google Plus. Por cualquier sistema de ellos yo os respondo. Muchas gracias por haber visto este super vídeo. Muchas gracias por ver el siguiente y tal. Y nos vemos dentro de poco. Adiós. 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 Adiós.